¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de El Fe del Lobo. Hoy te vamos a contar la historia en un video de Little Nightmares 2, que por cierto el estudio desarrollador ya ha confirmado que esta es una precuela del primer Little Nightmares. Por eso la línea del tiempo queda más o menos así, Very Little Nightmares, Los Comis, Little Nightmares 2 y Little Nightmares. Hoy resumiremos parte de Los Comis y Little Nightmares 2, por favor hermanito ponchale play. Esta es la historia de Six, la protagonista de Little Nightmares, que está siendo perseguida por un viejo con escopeta. Mientras corre que corre, a lo lejos ve a un niño con una bolsa en la cabeza. Ahí andaban viéndose de lejitos cuando mocos, el cazador se lleva a la Six. Pero la niña de amarillo no es la única que está lidiando con viejos diabólicos, no, no, no. En este punto Little Nightmares se expande y nos muestra a otros niños que también están en peligro. Como una niña con trenzas que está siendo acechada por un doctor que camina en el techo. O como un gordito que se ha encontrado por una maestra que alarga su cuello. Otro niño andaba tratando de conseguir comida, y dos tipos con cara deforme se lo llevaron. Oh, pero de entre todos estos monstruos existe uno muy especial, porque tiene los brazos largos y sale de la televisión como la murrita del aro. ¿Se acuerdan? Así mero, pero en largo. ¡Es el Slenderman! ¡Cuidado con ese buey! En el último cómic volvemos con el chico con la bolsa a la cabeza que vio a Six. Su nombre es Mono y es importante porque es el coprotagonista del segundo juego. Nuestro héroe intenta salvar a niños que estaban en peligro en una casa incendiada, pero en esos huevos... El Slenderman se le aparece y que se los lleva a todos. Nuestro protagonista se salvó por pura suerte, escondiéndose detrás de una televisión. ¿Quién será este tipo con brazos largos? ¿Qué quiere y por qué sale de la televisión? Así inicia Little Nightmares 2. ¡Métele la intro! Mono sigue viajando por aquí y viajando por allá. De vez en cuando tiene pesadillas en donde ve una enorme puerta al final de un pasillo, pero siempre se despierta justo antes de poder abrirla. ¡Qué miedo! ¡Qué espanto! Nuestro héroe despierta en un bosque y en una casita de por ahí encuentra a la pequeña que vio antes. Así que con un hacha logra liberarla. La niña toda asustada, en vez de agradecerle, empuja al niño y se echa a correr. Mono no conoce a esta morrita, pero nosotros sí. Esta es la protagonista de Little Nightmares. Nosotros hablamos de Six. Soy tu fan. Six quiere jalar una cuerdita para subir al ático de la cabaña, pero como no puede, ahora sí acepta la ayuda de Mono. Al subir se encuentran con uno de estos gnomos con sombreros puntiagudos que guían a nuestro protagonista por la parte alta, hasta que obtiene su propio sombrerito. Ahora sí con su gorrita, el niño se reencuentra con Six para salir juntos. ¡Oh! Pero con lo que no contaban es que el viejo cazador enmascarado se da cuenta de su presencia. Entonces toma su escopeta y comienza a perseguirlos. Comienza el caos, comienza la persecución. ¡Shotgun! ¡Shotgun! Los niños corren y corren, refugiándose en cajas y de puro milagro esquivando las balas. ¡Ya caíse, pinche viejo loco! Dicen nuestros héroes, que encuentran un arma y con ella terminan con este viejo jediondo. ¿A quién es el 17? En fin, una vez que se libraron del cazador, la parejita usa un botecito de madera para llegar a una enorme ciudad, conocida como la Ciudad Pálida. Nomás al entrar se encuentran con un hombre estrellado en un televisor, algo que será muy común en estos rumbos. Hay muchos muertos en esta pose y además hay demasiadas televisiones por todos lados. Hay que tener cuidado porque el futuro así va a ser. Televisa va a dominar el mundo y el rey va a ser Chabelo. ¡Ya señor! Y también va a estar Maribel Guardia, creo. Por la ciudad también vemos la esencia de muchos niños, que al parecer son las almas de los infantes que murieron antes en la ciudad, como un eco de su esencia perdido en el tiempo. Al tocarlas, Mono se siente un poco mal, pero al poco tiempo se recupera y sigue su camino. Nuestros héroes colaboran juntos para seguir avanzando, saltando por aquí, abriendo cosas por allá, hasta que Mono se topa con un televisor que sigue activo y emite una extraña señal. El niño es completamente atraído por esta cosa, que sintoniza un canal donde aparece nada más y nada menos que la puerta con la que ha soñado. De alguna manera el nene se mete a la tele y avanza por el pasillo, pero cuando estaba a punto de abrir la puerta, la Six logra sacarlo del aparato, salvándolo. ¿Qué es este pasillo y qué hay detrás de esta puerta? Es un misterio, muy misterioso. ¡Pos! Bueno, nuestros héroes llegan ahora a una escuela supuestamente abandonada, donde encuentran muchísimas trampas como si los residentes trataran de que nadie entre, pero tampoco que nadie salga. ¡Buevos! Un grupo de niños buleadores con cabeza de porcelana le echan al Mono un casillero y aprovechan para llevarse a Six. Estos niños antes se encontraron con aquel niño gordito en el cómic, que les metió una chinga antes de encontrarse con la maestra de cuello largo. Por eso los niños tienen sus cabezas rotas, monos en perra, y usando las mismas trampas de los niños, le rompe la cabeza a algunos de estos. ¡Oh! Pero nuestro héroe se va a cagar, porque aquí se va a encontrar a la maestra cuello largo. Mírenla cómo revisa a los alumnos, mírenla. Esta señora anda bien al pendiente de cualquier ruido raro. Revisa por aquí y revisa por allá. ¿Qué esta señora no tiene que hacer? ¿O qué carajos? Para acabarla de joder, más niños de porcelana aparecen. Pero nuestro héroe es muy inteligente, así que usa una de las tantas cabezas que hay por ahí para infiltrarse entre todos estos niños. Avanzo que avanzo, me infiltro que me infiltro. Después de chingarse a más chamacos miados, nuestro héroe libera a Six, que estaba colgada de cabeza. Miren, pobrecita. Ahora sí, juntos nuestros héroes se las ingenian para escapar de la escuela, y tienen que hacerlo bien calladitos, porque tienen que escalar en un cuarto, donde la maestra ahora sí se puso a hacer otra cosa que estar jodiendo. Mírenla que tranquila, tocando el piano. ¡Jijote su madre! Que los descubre. Y aquí se va a armar otra vez la persecución. Detrás de ti, casi. ¡Cógelo! ¡Déjame ir, por favor! Por más que alargó su cuello, la maestra no puede alcanzarlos, y ahora nuestros héroes se encuentran en las calles de la ciudad, donde por fin la Six encuentra su impermeable amarillo. El amarillo te queda divino, queridita. Nuestros héroes siguen su camino, y encuentran ahora un hospital donde Mono otra vez es atraído por la señal de una televisión. No se preocupen, Six está ahí para salvarlo una vez más, antes de que pudiera abrir la puerta. Los niños siguen explorando, y encuentran una enorme cantidad de prótesis abandonadas. Lo malo es que varias de estas cosas formaron cuerpos enteros que están poseídos, porque intentan matar a todo aquel que entre en la clínica. ¡Virgen de la Macarena! Estos chingados maniquís nos persiguen cada que les damos la espalda, pero nuestros héroes son bien luchones y se las vuelven a arreglar para que no los alcancen. Esquivando estas cosas, Mono y Six llegan ahora a una habitación custodiada por un doctor mutante criminal mutilador, enfermo opresor torturador, que se la pasa caminando por el techo como si fuera un puerco araña. Este cabrón está obsesionado con ponerle prótesis a todo lo que se mueva, así que intentará capturar a los niños para cambiarle sus extremidades. El viejo wango sigue el rastro de nuestros héroes hasta que piensa que ahora sí los tiene acurralados en un incinerador. Pero como ya les dije, nuestros héroes son extremadamente luchones y realmente lo engañaron para matarlo. ¿Qué chavos están listos? ¿Qué tremebundos? Con un viejo loco menos, los niños entran a un departamento donde ven a un señor con cara deforme, estrellando su cabeza contra la pantalla de la televisión. ¡Ja ja! ¡Qué mundo! También encuentran a otros adultos viendo fijamente la televisión sin despegarse ni un segundo. Algunos la ven desde la bañera y otros se vuelven locos cuando la tele se apaga. Han de estar viendo la academia o el Karmaland, claro que sí. La señal de la televisión proviene de una enorme torre en el centro de la ciudad, que emite un haz de luz que se nota hasta por encima de las nubes. ¡Buevos otra vez! Una de las teles vuelve a causar que Mono entre al dichoso pasillo misterioso, pero ahora sí, el nene alcanza a abrir la puerta al final, de la cual sale nada más y nada menos que el tipo alto de largos brazos que vimos por primera vez en los cómics. ¡Ay, por Dios, no! El tipo sale de la televisión y comienza a perseguir a la parejita que hace lo que pueden para esquivarlo, pero al final su esfuerzo es en vano porque Six es raptada. ¡No ni mergas! Dice el mono, que no planea abandonar a su nueva mejor amiga, así que sigue el rastro del viejo largo metiéndose a una televisión también. Dentro encuentra túneles cardosos y varios ojos vigilándolo, pero a los pocos segundos es expulsado en otro departamento de la ciudad. Así se da cuenta de que todos los televisores prendidos están interconectados, lo que aprovecha para seguir avanzando rumbo a la torre central. Entro que entro, salgo que salgo, continúo que continúo. El camino está lleno de más trampas y de cosas raras como, por ejemplo, vemos a mucha gente que se suicida al ver a lo lejos la torre. Pero eso no le importa al mono, él vino a salvar a su amiga y por Dios que eso va a ser. Porque es lo que un hombre hace. Nuestro héroe ve a Six atrapada en otras de las teles y cuando intenta sacarla, el viejo flaco aparece para llevársela. ¡Ah, cómo jodes! Dice el viejo macabro, que sale de la misma tele ahora para capturar también a mono. El niño escapa de este señor usando el metro y al bajar observa la esencia de Six que ahora lo irá guiando hacia la torre. ¡Ay, qué bueno! Dice el niño. Ahora sí, ya estamos cerquita. Ya me andaba cansando. ¡Hijo de su madre! El viejo largo aparece mero frente a él. Y aquí mono se quita su bolsita decidido a pelear frente a frente contra este señor. Aquí se van a armar los guamazos en plena tormenta. El nene nos demuestra que para perra, perra y media, porque tiene poderes así como la fuerza. Mírenlo, mírenlo, cómo es de cabrón, mírenlo. Ahora que tiene el ultra instinto, el niño derrota al viejo largo y se infiltra en la torre hasta que llega a una habitación con una caja musical. Aquí el mono se va a cagar, porque al examinar esta cosa, Six aparece, pero ahora convertida en una gigante mutilador espacial, licenciada demoníaca luchona emperrada, encabronada, sayaginesca, hokage, opresora, espectral. Mono no está dispuesto a darse por vencido, descubriendo que la caja es la que tiene hipnotizada a su amiga, así que se la chinga con un martillazo. Pero lo único que logra es que la Six se ponga todavía más agresiva. Mono distrae a la Six varias veces, lo que le da la oportunidad de seguir martillando la cajita, rompiéndola de una vez por todas. Ahora sí la niña despierta y vuelve a su tamaño original. Eh, decimos todos. Viva los niños, abajo la musiquita. No hay tiempo para festejar, porque una masa toda carnosa con ojos empieza a invadir todo el lugar. ¡Córrale niños, córrale! La mancha voraz los va a alcanzar. Ambos niños corren que corren, y en algún punto llegan a un puente que se derrumba. Six alcanza a pasar, y Mono también, porque afortunadamente logró saltar y sujetarse de su amiga. ¡Oh, pero aquí te vas a ir para atrás! Porque unos cuantos segundos pasan, y aquí, la Six... ¡Enviva el rey! ¡No, por favor, Dios, no! Sí, así como lo vio. Al final, después de todo lo que hicieron juntos, después de todo lo que lograron, esta niña traiciona al Mono. Oigan, ¿pero por qué? Pero, pero, pero no. ¡No, no se vale, Six! Eso ya es pasarse, mano. ¡Ya es pasarse de lanza! Mono sobrevive cayendo sobre aquella masa carnosa. Da unos cuantos pasos, y encuentra una silla donde se sienta, y se da por vencido, porque no hay forma de salir. La masa carnosa sigue creciendo, pero a los pocos segundos desaparece. Mono sigue sentado por mucho, muchísimo tiempo, hasta que crece y crece y crece, revelándonos nada más y nada menos, que con el tiempo se convirtió en el tipo largo con sombrero. ¿Qué? ¡Así es! Mono y el señor largo siempre fueron la misma persona. Después de ser traicionado, esperó por mucho tiempo en esta silla, hasta que de alguna forma usó sus poderes para volver en el tiempo, y usando la estática en la televisión, trató de evitar su destino, capturando a Six. Lo que no sabe es que estará por siempre atrapado en una paradoja temporal, donde sin importar cuánto lo intente, seguirán un ciclo sin fin, donde nuevos monos escapan junto a Six, y al final son traicionados para reiniciar su ciclo. Nuestro protagonista se queda sentado, esperando pacientemente su turno de volver a intentar atrapar a Six. Ahora sí, que como decía el filósofo, ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Por otro lado, la Six sale de un televisor, y ahí se encuentra con su esencia, la cual le señala un viejo anuncio tirado en el suelo. Este es un cartel de The Moe, la isla en donde ocurren los eventos del primer juego. Six observa de lejos el papelito, mientras su estómago comienza a gruñir por el hambre. ¿Por qué Six traicionó al pobre del monito? Existen varias teorías. Por ejemplo, ¿recuerdan a todos estos niños fantasma que vimos repartidos en la ciudad? Esta es la esencia de todos estos infantes de los niños que fueron capturados o tasajeados. Algo parecido ocurrió con Six, que perdió su esencia cuando fue raptada por el hombre largo. Dicen los chismes que el cuerpo de Six se corrompió al perder una parte importante de ella, lo que causó que se deformara hasta que se hizo enorme. Después de romper la caja musical, Six sí volvió a su tamaño, pero ya no volvió a ser la misma. Se podría decir que sin su esencia, ahora es un ser vacío, así que actúa por mera supervivencia, lo que al final la hizo deshacerse del pobre de mono. Pues sí, pero pobrecito el monito, el que tenía la culpa, era bien noble, güey. Como ahora está vacío, el cuerpo de Six siempre tiene hambre, lo que la lleva a devorar cualquier cosa en su camino. Actitud que vimos en Little Nightmares, donde se tragó un pancito, luego una rata, un gnomo, y por último, esta especie de bruja en The Maw. Otra teoría dice que Six no perdió nada, simplemente su forma se corrompió dentro de la torre, y desde entonces no volvió a ser la misma. Recordemos que nada de esto está confirmado por los desarrolladores, que prefieren mantener como un misterio toda la historia. De esta forma, a nuestra interpretación, las aventuras de esta niña, ahora ordenadas cronológicamente, son Very Little Nightmares, donde Six ayudó a otra niña a escapar de esta loquita con peluca, luego fue raptada por el cazador en el cómic, se corrompió en Little Nightmares 2, y luego se convirtió en el pinche diablo en Little Nightmares. Así termina esta historia, donde el pobre monito fue el que sufrió más. Pobrecito, al menos le hubieran dado una silla más cómoda. Y fin. Espero te haya gustado, te haya divertido, en la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Recuerda que ya regresamos a Twitch, te dejo aquí el nombre de mi canal, en esa plataforma, y también en la descripción, para que vayan a ver mis streams. Yo soy el Fede Lobo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, ¡Suscríbete al canal!